Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer y en este video vamos a ver las diferencias entre ese Spider-Man de Playstation 4 ese Spider-Man viejo que ya no sirve para nada y el nuevo Spider-Man con rostro nuevo, no, 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 juvenil no, rostro de bebé de Playstation 5 vamos a ver la velocidad de los fotogramas, la iluminación, el contraste, la diferencia entre uno y otro y si vale la pena pagar los 80 dólares en esta nueva versión de Spider-Man remasterizado quédate conmigo porque voy a desarrollar importante información, comenzamos después de la intro de SiuGamer Muy bien usuarios de Playstation 5 o futuros usuarios de Playstation 5, vamos a ver en que se diferencia el Spider-Man de Playstation 4 Pro estamos hablando de la Playstation 4 Pro y la futura Playstation 5, gracias al material que se ha subido en internet vemos este Spider-Man de Playstation 4 Pro, lo vemos captura por captura y ahora vemos este Spider-Man de Playstation 5 la diferencia salta a la vista y es porque el personaje se mueve mucho más rápido gracias a los 60 fotogramas por segundo que está en esta remasterización, vemos ahora el de Playstation 4 que se mueve un poco, no tan versátil, ni tan rápido ni tan veloz como en la versión de Playstation 5 que va a venir con 60 fotogramas por segundo, esta versión remasterizada, que te va a costar 80 dólares nada más y que va a venir con Mike Morales incluido, ahora la distancia de dibujo, la distancia ha sido mejorada en Playstation 5 eso lo podemos ver en esta gráfica, se nota palpable, se nota que hay una diferencia en cuanto al dibujo es más largo el dibujo y abarca un poco más, la tonalidad ambiental ahora es algo más gris en el remaster, más grisáceo en los escenarios el personaje de Spider-Man sigue siendo colorido pero un poco más brilloso en Playstation 5 como lo vemos, y obviamente salta a la luz la velocidad de fotogramas que hay en la Playstation 5 que en Playstation 4 eso es una actualización, digamos, podría haberse sido con una actualización, gratuita, pero no es un remaster y obviamente te va a costar 80 dólares ahora, algunas sombras y texturas en la lejanía están presentes en Playstation 4 no, vemos las sombras por ejemplo de los edificios en Playstation 5 y en Playstation 4 como que difiere un poco, no es tan acentuado pero existe, existen también, existen las sombritas, acá vemos en Playstation 4 y acá vemos en Playstation 5 las sombras, hay un poco más de sombrita, también se conjuga con los escenarios como en el árbol que hemos visto ahora vemos al nuevo Peter Parker, ahora vamos a ver al Dr. Octavius en acción en Playstation 4 y Playstation 5 ahora, vemos así en tiempo real en Playstation 4 y vemos pues las tonalidades, hay oscuros más negros es lo que resalta hay una definición en el concepto de las caras un poco más, como que digamos que no es tan definido sino aparentemente se le ha dado un poco más de brillo este es el nuevo Spider-Man, el de la polémica, el nuevo rostro digo, este es el rostro anterior y este es el de la polémica, el rostro bebé como diciendo, el rostro anterior era muy viejo, increíble, viejo no puede ser pero yo no sé a dónde quieren llegar, pero bueno, ese es el rostro nuevo de la polémica y creo que ahí hay un problema muy grave porque corta falta el respeto a todos los usuarios que compraron Spider-Man de Playstation 4 y ahora se ven con una nueva, con una nueva cara de un nuevo personaje prácticamente y eso es una falta de respeto porque no hay una hilación, no hay una conjugación no hay una relación en cuanto a, digamos, familiarizarse con un personaje porque hasta lo están cambiando todo y eso es una falta de respeto, creo yo, a mi parecer bueno, acá viendo Octavius vemos que hay un poco menos de sombra, un poco más de brillo definición, le veo casi igual, un poco más de detalle quizás en el uniforme pero quizás que pase desapercibido también hay un poco más de color, este, contraste, ¿no? hay un poco más de contraste en ese sentido un poco más brilloso, algunas texturas han sido mejoradas como esa alfombra, ¿no? y por esa alfombra, ahí está, en la alfombra que está pisando Octavius es más detalloso, ¿ves? se le ve más detalles pero, 80 dólares, ¿no? o sea, por la alfombrita, por un poco de iluminación por un poco más de sombritas 60 fotogramas por segundo que tranquilamente podría haber sido una actualización a PlayStation 5 pero te va a costar 80 dólares bueno, acá vemos la velocidad, ¿no? en cuanto se mueven acá los personajes y obviamente lo que he dicho al principio del video la tasa de frames por segundo se aumenta a 60 en PlayStation 5 creo que es el cambio más, digamos, importante que se da a este videojuego los 60 fotogramas por segundo porque obviamente la experiencia en jugabilidad es totalmente distinta, es diferente es obvio, se nota más allá de los gráficos, ¿ah? creo que aquí lo más importante son los frames por segundo ahora, ¿eso vale que pagues 80 dólares? ojo que son 80 dólares bueno, antes de resolver eso vemos también acá en PlayStation 4 vemos la sombra, el reflejo en el edificio y ahora el reflejo en PlayStation 5 o sea, se nota, ¿no? como un espejo pero tranquilamente, o sea, se nota el espejo como si fuese, pues, ilumina o sea, se ve toda la ciudad en PlayStation 4 Pro no se ve no se ve eso, ¿no? en PlayStation 5, sí siendo PlayStation 4 Pro que lo vendieron como una gran consola de nueva generación de esta presente generación pero lamentablemente vemos pues la dificilidad que se hicieron o se hicieron digamos con a propósito de repente, ¿no? para poder vender esta próxima copia de Spider-Man remasterizado creo yo y ¿por qué no pensar así? bueno vemos el PlayStation 4 PlayStation 5 ahí está diferencia entre una y otra ahora ¿vale la pena pagar 80 dólares por esta remasterización que viene con Mike Morales? ojo yo creo que no yo creo que no tranquilamente puedo haber sido una actualización tranquilamente puedo haber sido una actualización gratuita pero hay usuarios que lo defienden y dicen no, esto cuesta esto es trabajo bueno si tú piensas eso y quieres jugar nuevamente a Spider-Man paga tus 80 dólares con Mike Morales porque no hay otra ¿no? no, no hay otra no hay otra y también hay otra información en la cual estos gráficos que ustedes están viendo no es 4K nativo o sea increíble o sea si en PlayStation 4 Pro ya había 4K dinámico en PlayStation 5 se va a repetir lo mismo si lo siento pero es la verdad esa es la última noticia que ha salido por parte de PlayStation no hay una resolución 4K nativa y hay este modo de rendimiento entre 4K a 60 fps por segundo ¿por qué no hay modo nativo de 4K? porque nos puede la máquina PlayStation 5 no le da su tecnología está desfasado bueno habrá que preguntarle a PlayStation 5 pero PlayStation 5 hasta ahora no responde eso solamente informa de lo que va a acontecer y esto es debido gracias a la información que se ha subido a la página web de PlayStation 5 y sus juegos la resolución va a ser 4K dinámico otra vez no hay nativo eso quiere decir que fluctúa no llega a ese dos mil y pico de resolución no, no llega va a fluctuar no es nativo no va a ser estático va a fluctuar entonces esta es pues en la consola PlayStation 5 de nueva generación con 4K dinámico la verdad que hay muchas dudas al respecto sobre esto y con lo que estamos viendo del Spider-Man remasterizado pues vemos simplemente que se ha agregado iluminación contraste un poco de efectos en cuanto a la luna un poco de efectos en cuanto al color se ha aumentado el color por ejemplo acá en PlayStation 4 vemos que la iluminación global en PlayStation 5 hace ciertos reflejos que no podemos haber visto en PlayStation 4 verdad hay reflejos de sombra de luz gracias a la iluminación de PlayStation 5 pero uno se pregunta y al momento de jugar te vas a dar cuenta de todos esos detalles por ejemplo acá lo mismo se ilumina es como una foto en Photoshop y lo iluminas nada más y eso te va a costar 80 dólares bueno quiero hacer un poco un ejemplo simple porque aquí tampoco es que sean pues unos ingenieros de sistemas unos responsables de arte alucinante para 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 venderlos el remasterizado 80 dólares simplemente están justificando y la justificación es esta iluminación contraste le les cambia la cara del personaje a la fuerza a la fuerza porque nadie se lo ha pedido o sea algún usuario de PlayStation de Spider-Man que se haya familiarizado con el personaje va a decir cambien la cara a Peter Parker porque no me gusta nadie lo ha pedido señores y aún así lo hace para qué para justificar para justificar el precio el nuevo precio de PlayStation en su juego Spider-Man Mike Morales en donde llega también la copia de Spider-Man remasterizado ¿no? así que no no caigamos en que esto es es una gran obra de la infraestructura moderna y la y la digamos tecnología de los colores la paleta de colores los 60 formas por segundo no simplemente yo creo que esto es más que una prueba simple de una foto un photoshop y pone la opción iluminación y listo mayor contraste y hasta a vender los 80 dólares eso es lo que me parece a mí no sé qué le parece a ustedes ahora los 60 fotogramas por segundo esa sí es es válido yo creo que va a haber una nueva jugabilidad acerca de eso por la velocidad y tanto pero venderte esa esa cuestión de 60 fotogramas por segundo 80 dólares me parece excesivo y un ojo de la cara y parte de la nueva política de PlayStation parte de la nueva política de PlayStation de lucrar sea como sea con el gamer ¿no? a pesar de que su PlayStation 5 su consola no es está demostrando pues está demostrando está demostrando con Spider-Man está demostrando con Rakshin y Clan está demostrando que estos juegos hechos por la PlayStation Studios o sea no no son compañía de terceros no hechos por ellos mismos que se supone que debería explotar todo el potencial de PlayStation 5 no lo hace ¿por qué? porque la noticia es que este Spider-Man y al igual que Rakshin y Clan no es resolución nativa sino es resolución dinámica lo mismo que pasó con PlayStation 4 Pro pero que en PlayStation 4 Pro en su momento dijeron resolución 4K para luego ¿no? para luego reformular porque ya la mentira es demasiado grande y obvia y engaño también porque la PlayStation 4 fue el gran timo de la anterior generación ¿no? ya me sé está presente fue un engaño muchacho nunca fue nativo y era 4K y lo cambiaron de 4K a 4K dinámico y ahora en PlayStation 4 en PlayStation 5 ya están poniendo el parche de una vez para que no digan que volvimos a cometer el mismo error de PlayStation 4 Pro y de una vez decimos es 4K dinámico de frente ya no con la publicidad engañosa cuando se vendió por primera vez el PlayStation 4 Pro diciendo ¿era 4K? no y después cambiaron a 4K dinámico busquen en internet señores ahí está todo y ahora en PlayStation 5 es 4K dinámico de frente sin anestesia y está ya está eso la verdad es lamentable es lamentable porque no explota el potencial es un potencial que quizás no pueda dar la talla a esta consola PlayStation 5 de la cual no sabemos nada no la conocemos solamente existe en las computadoras de trabajo de la gente de Sony ¿no? de los renderizados porque nadie la ha visto la PlayStation 5 no ha sido enviada a los youtubers o a las personas especialistas para dar opinión acerca de la misma cómo funciona porque no existe no hay y estamos octubre a un mes de lanzamiento de la PlayStation y ni siquiera sabemos su sistema de refrigeración no sabemos su sistema de refrigeración cómo va a enfriar esa consola ese tremendo armatoste no lo sabemos tampoco lo hemos visto en real tampoco solo hay maquetas renderizadas y a esto se suma pues el 4K otra vez sigue persiguiendo el 4K dinámico pero que esta vez llega a 60px una cuestión que pudo haber sido una actualización sin coste alguno los usuarios de PlayStation 4 tenían o 4 Pro o 4 tenía su Spider-Man bien comprado y cuando migrasen a PlayStation 5 se actualiza como lo hace la competencia se actualiza se actualiza 60 fotogramas por segundo mejor fotogramas mejor resolución mejor trazado de radio con ray tracing con colores más sombra más contraste gratis pero no sucede vas a tener que pasar por caja otra vez y eso es un atropello pero hay gente hay usuarios que dicen aplauden está bien eso cuesta es un trabajo bravo 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 que sigan cobrándolo el Demon's Souls Remake 80 dólares más dame dame la versión digital la versión de lujo de Demon's Souls 100 dólares bien 100 dólares bueno bueno yo no sé si esos usuarios que opinan en las redes sociales son pagados o simplemente viven de papá y mamá porque creo que no van a gastar ellos ni su mesada pero son 80 dólares que cuesta y 100 dólares la versión de lujo verdad la edición que viene con más cosas pero bueno esa es la nueva tendencia de los precios y uno diría bueno si cuesta caro debe ser porque el juego es muchísimo mejor verdad mentira tampoco es así y por qué bueno a ver que preguntarle a Sony pero Sony no dice nada entonces uno tiene que opinar y uno puede decir que esta Playstation 5 es una consola ya capada y desfasada para la próxima generación porque si su propio juego ni siquiera pueden a una resolución 4K nativa y solamente dinámico de qué de qué nueva generación llámese Playstation 5 estamos hablando de qué de qué estamos hablando entonces estamos hablando de otro gran tema como la Playstation 4 Pro puede ser ahora cómo poder manifestarnos nosotros como digamos ir en contra de esto simplemente no comprar el juego no comprar el juego pero es muy difícil verdad en estos momentos hay una campaña para que cambien la cara del personaje de Peter Parker yo creo que a veces uno piensa bueno y esas campañas sirven no esas campañas que llenan sus formularios por internet pidiendo que cambien algo de un juego a veces sirve a veces sí y a veces no vamos a ver qué tal le va a Spider-Man Mike Morales con el remasterizado incluido a 80 dólares si llega a ser exitoso también eso lo veremos vamos a ver cuánto vende Demon's Souls también a 80 dólares vamos a ver cómo el público reacciona a este nuevo precio de los exclusivos de Playstation 5 a 80 dólares vamos a ver pero lo lógico sería que si te cuesta más tendrías lo mejor pero no es así al contrario que esto tranquilamente puede funcionar una Playstation 4 Pro tranquilamente si le ponen la gana si le ponen el trabajo si le ponen el esfuerzo la mejor tecnología con triquiñuelas y trucos cibernéticos eso se puede hacer pero no le da la gana ¿por qué? porque hay un costo hay que justificar Playstation 5 y hay que justificar estos juegos hay que cambiarle la cara al personaje no es una nueva cara ¿por qué? para poder hacer la diferencia entre uno y otro tú eres un usuario de Playstation 4 Pro o de Playstation 4 y tienes la cara del antiguo Peter Parker estás desfasado o eres pobre pero no esta es la cara nueva de Playstation 5 con el nuevo Peter Parker este es el nuevo este es lo mejorcito pero tú el que tiene la anterior cara vieja no tú no estás en el club tú fuera de acá fuera pero tenemos acá el Playstation 5 nuevecito con la nueva cara de bebé increíble ¿no? hay cierta discriminación podrías decirse entre productos del consumidor nadie le ha pedido que cambie la cara pero hay que justificar señores hay que justificar para vosotros jugadores bien muchas gracias por su atención entonces la única solución aquí para protestar es no comprar el juego ¿pasará eso? tu usuario que has jugado ya Spiderman ¿vas a volverte a comprar nuevamente el juego? ¿vas a pagar nuevamente 80 dólares? o una de dos o te sobra el dinero o vives de tu papá y tu mamá o simplemente pues eres hincha cérrimo de Spiderman ¿no? o también hay la otra opción eres idiota también ¿eh? para más información del mundo que te apasiona los videojuegos no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook y en el Instagram yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video